Usted está viendo el programa de la Universidad de la Cuenca de Plata. Mi nombre es Nacha Ríos y es un placer poder compartir con ustedes este espacio televisivo en la ciudad de Posadas, Resistencia, Corrientes y Formosa. Corrientes cumplió 100 años de la creación de su diócesis. Un momento muy importante para todos los correntinos y su fe. Estuvimos con el arzobispo quien nos contó sobre este importantísimo evento. Un momento muy importante para lo que es Corrientes, para todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con nuestra fe. 100 años que venimos practicando la religión, la fe. Es extensa hacer una evaluación porque son 100 años, pero ¿cómo resultó estos 100 años en Corrientes de Evangelización? En primer lugar tenemos que decir que resultó positiva porque estamos acá y lo estamos celebrando. Festejando. Y lo estamos celebrando. El ser humano celebra siempre la vida. De modo que lo primero que podemos decir de estos 100 años es que nos sentimos felices porque celebramos la vida. El creyente cuando celebra la vida mira a Jesucristo. Él es nuestra vida. Entonces, después de estos 100 años nosotros podemos dar gracias a Dios porque la presencia de la Iglesia en Corrientes o digamos abarcando un poco la evangelización desde los inicios y teniendo en cuenta los 100 años de la Iglesia, tenemos que decir gracias a Dios porque esta presencia fue madurando. 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 Madurando ¿qué significa? Madurando significa que logró constituirse realmente una familia de creyentes con capacidad para autogestionarse. Por eso hace 100 años atrás, después de casi 3 siglos de evangelización, la Iglesia de Corrientes llega a la madurez de ser diócesis. Y en este recorrido de los 100 años fue creciendo y desarrollándose. Hace 100 años atrás no había 50 parroquias. Hoy hay 50 parroquias, es decir, 50 comunidades que están viviendo con alegría su fe. Esto lo podemos ver en este acontecimiento con el que abrimos el jubileo diocesano. Pero vuelvo a subrayar algo que es muy importante. Celebramos la vida de Jesucristo en nosotros. Eso es lo que nos hace creyentes en Él, nos incorpora a la vida de Él y nos hace familia. Por eso nos reconocemos Iglesia y lo celebramos. Nosotros estamos muy, la verdad que muy emocionados acá en la cuenca cuando nos dijeron que iban a venir más de 80 sacerdotes. Estuvimos viendo cómo la vestidura, la vestimenta y el poder de convocatoria que hay acá de la gente, la llegada de la cruz, de nuestra Virgencita de Itatí. Creo que también usted debe ser una felicidad ver a todo un pueblo hoy festejando y proyectando lo que se viene. Sí. Otra cosa que yo hace poquito, hace dos años que estoy aquí en Corrientes, a mí me impresiona y me emociona mucho la fe del Correntino de la Correntina. Usted lo acaba de señalar. Realmente lo vive con mucha profundidad y con mucha fuerza. Es una fe auténtica. Se nota en la convocatoria. Es una fe que moviliza, no es una fe muerta. Nosotros mismos, te rompo un minuto, acá mismo en la Universidad de la Cuenca, lo primero que nos pidieron es si los iban a confesar, si les iban a dar la bendición. Y estuvieron muchos de los sacerdotes haciendo eso. Realmente es una maravilla. Sí. Lo que tenemos que lograr, ahí está la proyección, que esta fe abarque cada vez más toda la persona. Toda la persona significa su compromiso con Dios, que lo expresa realmente hasta la conmoción interior. Pero también el compromiso que significa con el prójimo. De modo que el buen creyente correntino tiene que ser al mismo tiempo cada vez mejor ciudadano. Cuando decimos mejor ciudadano significa que cumpla con sus obligaciones ciudadanas y conozca también sus derechos. Estas dos cosas. Un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen trabajador, honesto, etc. Es decir, este amor a Dios, que el pueblo correntino y el amor a la Virgen, que lo expresa con tanta emoción, con tanta expresión, tiene que traducirse cada vez más en compromiso con la familia y con la sociedad.